Es el momento El pueblo lo pidió, Wilson diputado Wilson diputado Representa a la vega, mejor candidato Pal 24 El pueblo lo pidió, Wilson diputado Wilson diputado Representa a la vega, mejor candidato Ibarope pal 24 Wilson es de aquí, Wilson es de aquí Nunca se olvida de mí Vamos a llevarlo al congreso Ay sí, llevarlo a propuesta y pa' que me defienda a mí Wilson es de aquí, Wilson es de aquí Nunca se olvida de mí Vamos a llevarlo al congreso Ay sí, llevarlo a propuesta y pa' que me defienda a mí A Wilson lo quiere en la vega En Gima Ranchito, eso lo sabes tú En todos los barrios menciona la W Municipio Juan Rodríguez, Rincón y Cotupú Siempre toma la llamada y lo veo todos los días Él será el diputado que la vega pedía El deporte y los jóvenes tipo todos los días Dirigentes y mujeres cuentan con su compañía Con Wilson Rodríguez nos fuimos con todo Nos fuimos con todo El defensor de la base por el voto yo Llegará al congreso porque se lo ganó Con Wilson Rodríguez nos fuimos con todo Nos fuimos con todo El defensor de la base por el voto yo Llegará al congreso Estamos aquí para hacer el lanzamiento de la primera bola Con nuestro próximo diputado Wilson Rodríguez Buenas tardes Nos encontramos en esta comunidad Dando de los cerros Dando apoyo como siempre hemos venido Haciéndolo lo que es el deporte Y el apoyo nuestro a cada una De las manifestaciones del deporte En todo el sentido de la palabra ¡Gracias!